8 de la mañana ya con 30 minutos en Éxitos 93.9, mucha música en las mañanas, cotorreo, chismes y noticias con Tali Tali y aquí tu servidor Colo Barrera, aquí tienes la mermelada. El abogado de Calimba ya dijo que Calimba cuenta con un amparo después de que su ex le pidiera 2 millones de pesos y no quería que develara el abuso de su hija de 5 años a una revista que le estaba ofreciendo 500 mil pesos para la exclusiva. Por el momento, Calimba cuenta con este amparo y no podrá ser detenido hasta que no se investigue todo este argüende que se le está armando. Oye, pues que dicen el río cuando suena es porque agua lleva, ¿no? ¡Ándale! Lady Gaga le quita el puesto número 1 a Oprah Winfrey al colocarse como la más rica según la lista Forbes. En los últimos 12 meses su fortuna asciende a unos 90 millones de dólares, ¿eh? Y bueno, pues Adriana Lavaz, que es la ex de Rafael Márquez, el futbolista. ¡Mamacita! Al parecer va a ser mantenida por el futbolista hasta el 2012 con 3 mil 300 dólares al mes, más aparte 13 mil dólares que le tiene que dar a los chamacos por gastos de escuela, médicos y manutención. ¡Esa fue la mermelada tal y como es aquí en Éxitos 93.9! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!